La dueña de toda la papa de Casabas Talmeña me dice que eres la mujer patrilla Talmeña me dice que eres la mujer patrilla La dueña de toda la puta de Chanchamayo La dueña de toda la papa de Casabas Mira, para poder llegar a esta lana Esto es billón Es ahorita mapa Tenemos que lavar con agua caliente Y aprovecharle un poquito de sal Luego de haber hecho todo eso Se aplasta, ¿no? Y después de ahí ya se lleva arriba a lavar Para que salga así Así Luego de haberse hecho esto así Se saca el tico Se llama esto Tico Una vez se haya sacado total Llega esta cantidad Luego tenemos que cortar Una vez cortado Tenemos que escarminar Ya sale la lana Tenemos que terminar así ya Llega para así Y luego ya para poder hilar Ahí con Cuchca está hilando la tía Y después una vez hilado Ya se tiene que obviar Y sale así Ya Y luego ya sale Ya tenemos que hacer el producto Donde es así ya Tejido de chalecos Puede ser boinas También tejemos estas mandas Brazadas Brazadas Ponchos Ponchos Eso sería el proceso Eso sería el proceso de poder convertir en un producto Que es este Ese es el teñido Está ese color Sale con la rashta Sale este color Después sale esto más Después sale esto más ¿Tienes que ser? ¿Para qué sal? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto? 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 Agua de orinas Podrido Orinas Podrido Agua de sal De cachepozo Es el hirve duro Con las escuadrechas Sale este color Natural Natural Ya no destine nada Natural Dios ve Está ve Está saliendo el color ya Ve Una rashta nomás Visitan a San Pedro de Cajas Ahí les esperamos Desde el 8 hasta el 11 Desde el 8 hasta el 11 Se va a gastar Buenos días Exca, Iguaranga Excai, Ciumca Excai, Iguatachume Santa Pedro de Cajas Santa mamá Beja Había Presenta Quaydiní 船 Uaxi Oaxi Oaxi Work Oaxi Oaxi Og Oaxi Chu Oaxi 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 Gracias. Gracias. Muy buenos días. Visítanos a San Pedro de Cajas. Pues ahí vendemos nuestras prendas. Tejidos netamente de nuestras... De nuestros lanas ahí. Como vamos mostrando. Nuestros hilos van hilados a puchca, a máquina. ¿No? Hilamos así. No solo tejemos de repente de hilado. También tejemos de lana de alpaca. Tejemos en lana sintético. También tejemos en alpacril. También tejemos pues en hilo. En San Pedro de Cajas. Elaboramos en todos los tipos de lana. No netamente pues lana de oveja. ¿No? Entonces vamos elaborando pues en todo tipo de lana. Y visítenos a San Pedro de Cajas. Desde el 8 de diciembre hasta el 11 de diciembre. Estamos en la plaza principal. Todos directos de los productores al público. Visítenos. Bien. Y no solo hacemos eso. También pues así como ven acá. Tejemos atelar. Tejemos este... Caicerina. Poncho. Manta. Y muchas cosas otras más van a encontrar en San Pedro de Cajas. Muy bien. Gracias. Bueno. Aquí estamos presentando a San Pedro de Cajas. Como taller para mostrar lo que es nuestra artesanía. Ahorita estamos mostrando lo que es el trabajo del tapiz. Y esta es una técnica de relleno. Donde podemos sacar todo tipo de trabajos. Como paisajes, réplicas de pintura. Y así como fotografías también. ¿No? Entonces los trabajos en realidad pues realizamos de día en día. ¿No? Y increíblemente este tipo de promociones que se hacen. Nos facilita porque después de la pandemia no estamos vendiendo mucho. ¿No? Estamos representando todos a San Pedro de Cajas. Y eso es lo más importante de lo que podemos mostrarles. El tipo de trabajo que nosotros realizamos. Le voy mostrando. Y le voy explicando que el tipo de trabajo que estoy haciendo. Es el matizado de colores sobre un diseño que ya tengo prediseñado en todo lo que es los hilos. Entonces voy haciendo el relleno. Y el relleno es una técnica donde tú puedes sacar todo tipo de calidades de artesanía. Ese es el tapiz. ¿No? Vamos trabajando. Y se va rellenando el tapiz y sacando los diseños de a poco a poco. Pero siempre tenemos que tener los colores ya listos para cada diseño. Y siempre más bien desde aquí queremos invitarles a San Pedro de Cajas. Todos los que estamos aquí estamos representando de alguna manera a nuestro pueblo que es San Pedro de Cajas. Y todos tenemos y contamos con un taller donde ustedes pueden visitar. Y eso es en este de la gran invitación para todos ustedes. Gracias. 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 Buenos días. Bienvenidos a la feria, al segundo Press Tour Tarma y Selva Central. En esta ocasión venimos representando a Artesanía Tarmac. Yo soy artesano tarmeño y realizamos todo lo que es trabajos en vitrales, en madera. Y hacemos, todos mis trabajos van revalorando lo que es la cultura tarmeña, ¿no? Que es, por ejemplo, el picaflor tarmeño, la tarmeñita, las flores. Entonces, tenemos por aquí los trabajos que son en vidrio, por ejemplo. Son vitrales que hacen alusión a los vitrales coloniales que tenemos en nuestra catedral, ¿no? Por este lado tenemos trabajos en madera, con las tarmeñitas, con el picaflor. Siempre elevando lo más representativo de Tarma, ¿no? Que son las flores. Tarma, la ciudad de las flores. Muchas gracias. Muy buenas tardes, le hablamos de RPP. Coméntenos, ¿qué significa el picaflor? Buenas tardes a RPP. Bienvenidos aquí a Tarma, al segundo press tour. Estamos organizando toda la comunidad tarmeña y los artesanos representando, ¿no? Después de su pregunta, el picaflor es el ave pica, la de Tarma. El picaflor. También lo tenemos 오늘. ¿H Fernández? Bienvenidos aquí a Tarma. A la pequeña parte de la parte de lazcz. Gracias.